6 de la mañana y la angustia espera, mi desespera, mi niña tan bella Siempre será mía, aunque sea una mujer, siempre me preocuparé Tan bella, nunca imaginé tener a alguien así, no Tan bella, yo la vi nacer, también la vi crecer, no Tan bella, nunca imaginé tener a alguien así, no Tan bella, salió a su madre Yo no la voy a buscar, sin la música que escucha se la enseño papá Yo no la voy a buscar, sin la música yo la bailaba con su mamá Y hoy fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer y se enamore también que por ahí anda cupido Yo no la voy a buscar, sin la música que escucha se la enseño papá Yo no la voy a buscar, sin la música yo la bailaba con su mamá Y hoy fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer y se enamore también que por ahí anda cupido Es la princesa de papá, la nena ya creció y el novio tengo que aceptarle Yo por ahí se va, pues tengo la seguridad que le enseñemos a darle con respeto La vida se lucha y puede superar también lo único que sé Que mi amor es sincero y real y nunca te voy a fallar Aquí voy a estar, ahora te toca elegir, ya sabes cuál es el bien y el mal Siempre te voy a amar, Sophie Yo no la voy a buscar, sin la música que escucha se la enseño papá Yo no la voy a buscar, sin la música yo la bailaba con su mamá Y hoy fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer y se enamore también que por ahí anda cupido Yo no la voy a buscar, sin la música que escucha se la enseño papá Yo no la voy a buscar, sin la música yo la bailaba con su mamá Y hoy fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer y se enamore también que por ahí anda cupido Yo no le pido No, 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 no No, 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 no Dale, Dale Dale Desde el día en que naciste La vida te vayas Yo sabía que eras una niña especial Papi, te amo Siempre aquí, o en otro mundo yo te voy a cuidar Papa, te amo Papi Yo soy tu princesa Papi Reco 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 ¡Suscríbete! Tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo ¿Cómo nos dejamos llevar? Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo ¿Cómo nos dejamos llevar? Yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Toda mujer y a ti te quieren robar No es tratar el donar, se ofrecen pero no saben meneártelo Papi tú lo prendes, yo voy a enrolártelo Yo te quito esas ganas, déjame comértelo Nos encontramos en la disco Nos emborrachamos y nos vamos al electric club Vamos pa' mi casa a las cinco y pico Pa' hacerlo otra vez contigo, qué rico Mándame location, yo le caigo Que otra no estén inventando Que tu dulce me estoy saboreando Yo ya sé lo que tú das, no estés fronteando Que no es lo mismo texteando A que tú me veas llegando Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero Ese sabor a caramelo, lo volví a probar Mi baby, la que le gusta hacerlo en el medio del mar Mala sin portarse mal Los parques siempre ofendí Porque sube fotos sexy No significa que le va a ganar Y es así, está pa' mi, no se quita Salió de Prada en el Joppa Costa Rica Un efectivo y seis amiguitas Volviendo al negro, voy a parcerita Tu boca sabe a caramelo Si eso es la caramelo pone yo siempre me mero Le gusta el mañanero y si está lejos la anhelo Ella es piel canela, yo a ti te haría gemelo Gasto lo que genero en ti Hay mucha maldad, pero es fina Y eso sabe dulce como golosina Baby, yo te juro que si fuera mi vecina Yo pasara por tu casa siempre tocando bocina Y me tocó perderte Estaba loco por verte Y tuve el privilegio de poder los labios morderte Tú eres de esos errores Tú no vuelves y comete Siempre quiero comerte Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero Uh, uh, uh Yeah, uh, uh, uh Yeah, uh This is thy remix El Gorb financiero El Negrito velcro Carolo Karol G My Tower Dímelo, hot eye High music, high flow High alquímico Dinero y aso Amistades que me ven y me preguntan Si yo te he vuelto a ver Pero lo que casi nadie sabe Es que yo te vivo recordándote, extrañándote Bebé, dime cómo yo le hago Dime dónde es que te busco Tú sabes cómo yo te amo Bebé, yo sé que tú mientes cuando hablas Pero tú tienes que un poder de convencer Piensa en el que rebotan cuando tú bailas, baby Tú eres una diablo disfraza de mujer Bebecita, desde que lo hicimos Yo no he podido olvidarme de ti Como una psiquiatría que nunca borra Baby, tú dejaste tu marca en mí Bebé, yo sé que tú mientes cuando hablas Pero tú tienes que un poder de convencer Piensa en el que rebotan cuando tú bailas Tú eres una diablo disfraza de mujer El parecer no sabe cómo es que te extraño Como yo te quiero, tu falta me hace daño Viene a mi mente un recuerdo si me hablan de ti Pero no pierdo la esperanza que vuelva a salir Recordar que queríamos Quiero volver a sentir como lo hacíamos Una mirada decía lo que sentíamos El amor con el que tú y yo, mami, vivíamos ¿Cómo es que lo hacíamos? Recordar que queríamos Quiero volver a sentir como lo hacíamos Una mirada decía lo que sentíamos El amor con el que tú y yo, mami, vivíamos ¿Cómo es que lo hacíamos? Me siento como sin bandera, tú mientes también Pa' quedar la mola a una mujer cuando ella prefiera un billete de cien Bebé, yo sé que tú mientes cuando hablas Pero tú tienes que un poder de convencer Y eso en el que rebotan cuando tú bailas Baby, tú eres una diablo disfraza de mujer Bebecita, desde que lo hicimos Yo no he podido olvidarme de ti Como una cicatriz que nunca borra Baby, tú dejaste tu marca en mí Bebé, yo sé que tú mientes cuando hablas Pero tú tienes que un poder de convencer Y eso en el que rebotan cuando tú bailas Baby, tú eres una diablo disfraza de mujer Me siento como sin bandera, tú mientes también Pa' quedar la mola a una mujer cuando ella prefiera un billete de cien Verme a mi mañana me odia solo, yo sabe por qué Cuando chingamos ella se viene Pero sé que le gustan las mujeres también Amistades que me ven y me preguntan Si yo te he vuelto a ver Pero lo que casi nadie sabe Es que yo te vivo recordándote, extrañándote Bebé, dime cómo yo le hago Dime dónde es que te busco Tú sabes cómo yo te amo Bebé, yo sé que tú mientes cuando hablas Pero tú tienes que un poder de convencer Y eso en el que rebotan cuando tú bailas Baby, tú eres una diablo disfraza de mujer Bebecita, desde que lo hicimos Yo no he podido olvidarme de ti Como una cicatriz que nunca borra Baby, tú dejaste tu marca en mí Baby, yo sé que tú mientes cuando hablas Pero tú tienes que un poder de convencer Piénsame que rebotan cuando tú bailas Tú eres una diablo disfraza de mujer Y eso como si me enteras tú mientes también Pa' que darle a moda a una mujer cuando ella prefieres Un billete de oficina Y eso como si me enteras tú This is a world for us, King Calculan que relaciones que fracasan Mayormente es por desengaño Falsedad que contamina y hace daño Tú fuiste perfecto clavel que con mis manos marchité Mi obra se llama Romeo sin Julieta otra vez Puedes pensar, soy el rey de las mentiras Volvería a fallar, aunque lo jure por mi vida Mis palabras importan y valen y de rodilla naena Dice que ha visto muchas novelas y el actor debe llorar No, ahora que hago Ozuna y yo somos farsantes, nos ahogamos en el fracaso No, no juro en vano Jamás yo vuelvo a ser infiel con chapeadoras, yo te amo No, escúchame Esa pena que siento Voy a hacer otro disco con aventura y te lo dedico entero Bebé, si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé En ti yo no me vuelvo a enamorarme, no sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentí diciéndote que era leal, siendo un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar No, quiero que te vayas, vamos a intentarlo porque nos salvamos nuestra relación Tú sabes, bebé Perdona, bebé Hey, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Tú me arromes la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se ven encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vi de soltero Por lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de banco con dígitos y mucho cero Hacerle el amor al diario y te paso a ganar Baby, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé He 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 I had to do it Golden Remix The King Llevo tiempo diciéndoselo Que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue Sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí Se va con su amiga pa' la rico Pero cuando le sube la nota Siempre vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas Tú es locura Tú mi locura, bebé Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Tú mi locura, bebé Una locura Una locura Me encanta cuando lo hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura Se vuelve loca si le aprieto la cintura Yeah, mi baby Te pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como PK y Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Te pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como PK y Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Tú mi locura, bebé Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Tú mi locura, bebé Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Siempre que escucho una canción cámara para ti O una foto tuya Repita que me llega a mí Matiba el deseo De ti me dan ganas Y te llamo porque sé que no quitaba Tú misma me dices que lo nuestro es el trinity Porque devorando no se cuenta con fatality En el cinco letras, soy quien te penetra Colones cuando te lo haces high quality Te pones insanity porque soy tu debility En privacidad nosotros tenemos su reality Haces con tu vida lo que quieres y yo lo permití Pero tú me llamas, yo te llamo y le caemos ahí Dime cuál es tu propósito Que vea tus videos como está el expósito Me tienes bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto, cuál es el dilema Estoy tentado a tocarte, tentado a pecar Por mí te secuestro y de aquí no te vas Pero si vuelves a mí me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tu hagas tus locuras Tú mi locura baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura Tú mi locura baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura Ozuna baby, el negrito claro, J Balvin, John Chokaleone Hay music, hay flow, hay alquímico, dímelo Tai, hoy Ozuna Tú tienes un control de acceso En tu corazón y yo no quiero hablarte de eso Ni tú ni yo estamos pa' ese proceso Solo sexo Y si tú quieres tal vez regreso Ven dame un beso Que se va la noche, se va corriendo Hoy te confieso La verdad estoy pa' ti, la verdad no te miento Tengo fantasías con tu piel Me paso los días extrañándote Tengo fantasías con tu piel Me paso los días esperándote Que seas mía otra vez No aguanto, trato, pero no aguanto Tenerte cuando no estás a mi lado Dime cuánto tiempo, dime cuánto Me dejarás aquí esperando Hoy paso por ti a la hora que sea Te das puesto sabiendo que me deseas Vamos que la noche nos espera Tengo fantasías con tu piel Me paso los días extrañándote Tengo fantasías con tu piel Me paso los días extrañándote Que seas mía, que seas mía otra vez Nunca pensé que yo te deseara Que en mi mente te quedara Y siempre te recordara, bebé Mi fantasía Tú misma decías que nunca lo olvidaría Yo quisiera repetirlo otra vez Tengo una otra, pero no se compara Como tú a mí me besabas Tu malicia me miraba y así No sé lo que estás pensando Yo aquí imaginando que sola yo te quiero pa' mí No aguanto, trato, pero no aguanto Tenerte cuando no estás a mi lado Dime cuánto tiempo, dime cuánto Me dejarás aquí esperando Tengo fantasías con tu piel Me paso los días extrañándote Tengo fantasías con tu piel Me paso los días esperándote Que seas mía otra vez Ozuna El ñarito claro Gaby Music Cricket High Dime la we Nibiru Diamond N High Music, High Flow Denali Ha 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 ¡Suscríbete! 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 Y siempre está peleándome No drama, no drama, no drama 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 Hydro, Mampo, King, Luyan Hay a puse, hay a puse, hay a puse Mati, 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 Mati Yo sé que tus padres no te quieren conmigo No sé si será por mis tatuajes o la forma en que yo vivo Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Ya no quiero ocultarlo, quiero tenerte cerca Hablo con tu madre, aunque sé que es difícil de convencerla Que no se deje llevar por las apariencias Porque mi corazón siempre te trata con decencia Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Siempre que estamos juntos se hace bueno el momento No me quieren contigo porque nadie sabe lo que por ti siento Como soy de calle dicen que yo no soy fiel Ya te he demostrado que mis ojos son pa' ti mujer No soporta que nos vaya bien Amigas comentan cuando nos ven felices Vete y dile que yo te trato bien ¿Y qué le estás mintiendo con lo que de mí le dicen? No soporta que nos vaya bien Amigas comentan cuando nos ven felices Vete y dile que yo te trato bien ¿Y qué le estás mintiendo con lo que de mí le dicen? Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Vida mía, baby Dile a todo el mundo que Los mejores sentimientos los tiene Quien tiene corazón de piedra Ozuna, Super J Nosotros somos superiority Los millonarios Dime los güeyes La receta Oh, 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 oh Bless Reproduce No, no, no No, no, no El negrito claro Ozuna No se da cuenta que yo estoy aquí Esperando a ver si te pone pa' mí No le conozco a Mora Siempre anda sola Conozco todas sus versiones Es una usadora Es una usadora Y cuando sale pa' la calle Tiene así cala Tiene un noce que yo me muero de gana No se da cuenta que yo estoy aquí Esperando a ver si te pone pa' mí No le conozco a Mora Siempre anda sola Conozco todas sus versiones Es una usadora Donde quiera que pase Le pone la orden de protección Aunque es una amenaza Y la tiene a toda bajo presión Extra es una bully Bully abusadora Una serie alquiler Legend matadora Es un lujo mirarte Con vivita de cora Viuda negra seductora Haciendo el amor Es que tú te lo devoras Ey, ey, ey No te echo los veinte Quizás somos agua y aceite Era una reina Así que nadie te reine Usted come las balas Y escupe los peines No le quiera que pase Le pone la orden de protección Tira, tira, tira Lo que es una amenaza Si la tiene a toda bajo presión No se da cuenta que Yo estoy aquí Esperando a ver Si te pone pa' mí No le conozco a Mora Siempre anda sola Conozco todas sus versiones Es una usadora Y cuando sale pa' la calle Tiene así cala Tiene un doce que yo me muero de ganar La negra tiene tumbao' Eso es lo que motiva La figura domina demasiado explosiva Amante al fronteo Y es una chama viva Está más fuerte que Messi Cuando le goles en la FIFA La mami es cantela Me pide que no pare, que siga Aplica la pesa Bailando pone disciplina Un reggaeton subele la bocina Apaga los gemidos No haga ruido Que no escucha la vecina Lento, quítate la ropa Acción, que rica tu boca Presión, que en la no te explota Lento, pa' que te vuelva loca Lento, quítate la ropa Acción, que rica tu boca Presión, que en la no te explota Y es que no se da cuenta que Yo estoy aquí Esperando a ver Si te pones pa' mí No le conozco a Maudre Siempre anda sola Conozco todas sus versiones Es una abusadora Cuando sale pa' la calle Tiene así cala Tiene un doce que yo me muero de ganas Oh, 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 oh Jeje El Negrito Paro Ozuna Eh, eh Mítimo los y Hay al químico Los legendarios Hay music, hay flow Oh, 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 oh Te levantes Delay Yo me lo he aso No quieres saber nada de mí Y dime qué fue lo que yo hice mal Te pusieron en contra de mí Al que fue no se le voy a perdonar Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo sí me acuerdo como lo hacíamos Como en las camas nos matábamos Usted ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo sí me acuerdo como lo hacíamos Como en las camas nos matábamos Sé que te pasa negando Todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado Todas las veces que no te vestíamos Ahora me paso pensando Cómo tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo que entre sábana Tú te entregabas a mí Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo saber elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decías nada y ando Te agotando con el dinero No quiero interrupciones Desde la prioridad Pásate listas de opciones Estoy con la colombiana Que se va mañana y la cubana llega a París Llamante al ruso que baje los kilos de oro Que llega la tarde a Brasil Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo saber elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decías nada, nada, nada Dicen que no me conocen No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Como en la cama no matábamos Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cuánto lo hacíamos Cuando en la cama no matábamos Fue más que me negas a mí No puedes escaparte Si yo era tu luz de mi sombra Y me seguías a todas partes Nos lograron separar Tú no quisiste escuchar Fue más importante que dijo la gente Que a dónde podíamos llegar En el mundo de mí están hablando Diciendo mil cosas Que me ven por aquí Que me ven por allá Por mi vida famosa Tú me conoces de años atrás Sabes cómo es la cosa Tú sabes que yo soy real Te lo dije una vez Pensé que nuestro amor Es periódico de ayer Que tú no lo quieres leer Que bien por la calle Tú me quieres leer Si sales de París Me escuchas a mí Siempre te preguntan por mí Dime qué se siente Soy un fantasma Que te atormenta a ti Dime qué pasó mami Todo iba normal Que me volaron de mí Te dejaste cierra Tu cuerpo me estaba empezando a amar Y por culpa de la gente Ahora te toca olvidar Yo sé que eres infeliz Pero te pasas mintiendo Fingiendo que eres feliz Mami, ya no te entiendo Ahora él te pone a llorar También te pone a sufrir Mientras yo te ponía a viajar Yo linda te hacía decir Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo saber elevarse Y cuando tus piernas temblaba No me decían no, 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 no Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Como en las camas nos matábamos Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Y si me acuerdo cómo lo hacíamos Como en las camas nos matábamos Checábame Ozuna 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 A comer Austin, baby Haces como es Chris Chieva Ahora dice A comer Tremendo ¡Gracias! 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 Un amor como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Que no cambia lo de conocerte Cambia que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No me llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada, tira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Tu piel mojada, tira en la cama Tu piel mojada, tira en la cama Tu piel mojada, tira en la cama Sin decir nada, así se va Dine el, ya así Tu piel mojada, tira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tira en la cama Tu piel mojada, tira en la cama Muy maquillada, tira en la cama Así será Ay, el que me coja De una mujer como tú y yo quiero Ozuna Quédate que yo te necesito Camilo Y pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Tú tienes razón No nos digamos mentiras Caigamos en el hueco y no involucremos el corazón Dejemos el temor De lo que por ahí digan Mira que el tiempo pasa y pase lo que pase Aquí estamos tú y yo Noches de aventura Noches de aventura Las que he soñado yo Hoy si no es contigo De aquí no me voy Noches de aventura Las que he soñado yo Hoy si no es contigo De aquí no me voy yo Esto no es normal Me apuesto a pensar Tú me estás causando un fallo mental Quiero comenzar A ver si olvidar Me ayuda a escapar No me puedo engañar No estoy contigo Pero siento que te quiero En mi mundo tú eres mía Y hasta pienso que te celo Dices que no Pero por tu amor yo me muero Como te quiero Tu cuerpo yo anhelo Veo En tus ojos yo lo leo Muere por dentro de deseo A mí me pasa igual y no se lo niego Veo En tus ojos yo lo leo Muere por dentro de deseo A mí me pasa igual y no se lo niego Noches de aventura Las que he soñado yo Hoy si no es contigo De aquí no me voy yo Uh, 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 uh Hoy si no es contigo De aquí no me voy yo Me voy sin pensar contigo Dime yo te sigo Quiero que se escuchen tus gemidos Con mi boca quitar tu vestido Y besarte por el ombligo Hágale como tú quieras De mil maneras Que mi corazón se me acelera Tus ojitos dicen que eres santa Pero conmigo eres fiera Veo, en tus ojos yo lo leo Muere por dentro de deseo A mí me pasa igual y no se lo niego Veo, veo, en tus ojos yo lo leo Muere por dentro de deseo A mí me pasa igual y no se lo niego Noches de aventura Las que he soñado yo Hoy si no es contigo De aquí no me voy Noches de aventura Las que he soñado yo Hoy si no es contigo De aquí no me voy yo Uh oh 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 Hoy si no es contigo De aquí no me voy yo Uh oh 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 Ozuna Odisea like infinity sky 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 mami 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 Dímelo, eh, Gaby Music, el narito caro. No, 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 no. Ay, music, el flow. Ni una llamada, como si nada de nada. Y no quiere saber de mí, que me perdonara. Pensaba que tú solamente eras para mí. Tengo tu foto pa' volverme loco. Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto. Tengo tu foto pa' volverme loco. Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto. Tengo tu foto con el corazón roto. Siento que me estoy volviendo loco. Y si ya no te veo, me miro al espejo y no lo creo. Tú no sabes lo que te deseo. Y déjate llevar de mí pa' que veas cómo es que vivimos. Cómo es que lo hacemos, cómo repetimos. Pero se me hace tan difícil encontrarte que tengo que conformarme. Y déjate llevar de mí pa' que veas cómo es que vivimos, cómo es que lo hacemos, cómo repetimos. Pero se me hace tan difícil encontrarte que tengo que conformarme. Tengo tu foto pa' volverme loco. Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto. Tengo tu foto pa' volverme loco. Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto. A veces me canso, pero sigo esperando. Y me pregunto hasta cuándo y te mando un par de cartas a ver si contestas. Y sigo esperando respuestas. Dime qué te cuesta responderme pa' yo poder hablarte. Si me dejará amarte y tratarte, baby, te lo juro, vas a ser feliz. Tú no sabes cómo es que me gusta a mí. Y déjate llevar de mí pa' que veas cómo es que vivimos, cómo es que lo hacemos, cómo repetimos. Pero se me hace tan difícil encontrarte que tengo que conformarme. Ni una llamada, como si nada de nada. Y no quieres saber de mí que me perdonara. Yo pensaba que tú solamente eras para mí. Tengo tu foto pa' volverme loco. Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto. Tengo tu foto pa' volverme loco. Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto. Osuna, el negrito claro. Llame, llame. Hay music, hay flow. Ingeniero, Blas de Produce, mucha calidad. Odisea, Timuelo P. Regaló a entrar a muerto, ahorita. Yeah, yeah, yeah. Bleh. High truth, high music, high flow. Tantos panas que ayudé, tantas jevas que confié. Todos fueron mudas, tú lo viste. Tú lo viste. Tantos que yo me esforcé y todos con su mala fe. Les demostraré que Dios existe. Amén. Todos se dirán por dinero. Todos se van cuando está en cero. Envidiándose el mundo entero. Cuando me muera, nada me llevo, me llevo. Todos se dirán por dinero. Todos se van cuando está en cero. Envidiándose el mundo entero. Cuando me muera, nada me llevo, me llevo. Me tocan los panas falsos, yo lo sé. No me puedo quejar, tal vez fue una prueba de Dios. Tuve que cruzar el charco y no me ojé. Al final de prueba, hoy yo lo perdono a todos. Ahora, todos dicen que yo soy el malo. Y antes, todos comían de mi mano. Ya no creo, todos son panas falsos. Buda, Jesucristo, le dio un beso. Todos te hacen coro por los cuartos. Y no fueron parte del proceso. Y por eso, todos se dirán por dinero. Todos se van cuando está en cero. Envidiándose el mundo entero. Cuando me muera, nada me llevo, me llevo. Todos se dirán por dinero. Todos se van cuando está en cero. Envidiándose el mundo entero. Cuando me muera, nada me llevo, me llevo. Me trancaron y se olvidaron. Y hasta un hijo a mí me abortaron. Y en el cementerio a los vivos, como un muerto, a mí me enterraron. Y mi mejor amigo se murió. Pero mi vida Dios me la cambió. Y ahora estoy comprando la mami. Una casa más de un millón. No sé qué hacer con tanto dinero ya. La lama y el rollo ya ni sé dónde parquear. Amigos que me amaban, ahora me quieren matar. Y la mitad y la enemistad ya se escriben igual. Y por dinero a eso, juda, lo fue a entregar. Y el que traiciona es el más que dice que es leal. Ni círculo cerrado en nadie, yo voy a confiar. Y ya los que gritaban frías, no es lo suena, fue regalo. Todos se vieron por dinero. Todos se van cuando están ceros. Están me llamo del mundo entero. Cuando me muera nada me llevo, me llevo. Yo sé que estamos pecando. Dios perdóname, ella está provocando. Aldi con Aldenbo me está ayudando. Y mi mujer por otro lo me está llamando. Y es que me voy a portar mal. Tienes que saber mentir y saber disimular. Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar. Bebé, no te demores, la baby puede llegar. Me voy a portar mal. Tienes que saber mentir y saber disimular. Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar. Bebé, no te demores, la baby puede llegar. Oh, 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 esto no es pa' que te enamores. Quiere perder, no quiere relación de amores. Prende el bugatti pa' que la calore. Iluminate y quiere que yo la devore. Yeah, eh, muéstrale duro pero en la pared. La nena pide rápido, la tigo yo le llegué. Pa' que nadie se entere, le caemos RD. No somos los que vamos, descaminan el yeh. Eh, 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 muéstrale duro pero en la pared. La nena pide rápido, la tigo yo le llegué. Pa' que nadie nos vea, le caemos RD. No somos los que vamos, descaminan el yeh. Eh, 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 me voy a portar mal. Tienes que saber mentir y saber disimular. Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar. Bebé, no te demore, la baby puede llegar. Eh, 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 me voy a portar mal. Tienes que saber mentir y saber disimular. Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar. Bebé, no te demore, la baby puede llegar. Oh, oh, oh. Esto no es pa' que te enamores. Quiere perrear, no quiere relación ni amores. Prende el bugatti pa' que la calore. Iluminate y quiere que yo la devore. Yeah, eh. Yo te lo duro pero en la pared. La nena pide rápido, la tigo yo le llegué. Pa' que nadie nos vea, le caemos RD. No somos los que vamos, descaminan el yeh. Eh, eh, eh. Yo te lo duro pero en la pared. La nena pide rápido, la tigo yo le llegué. Pa' que nadie se entere, le caemos RD. No somos los que vamos, descaminan el yeh. Eh, 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 eh. Yo sé que estamos pecando. Dios perdóname, ella está provocando. Al día con el demo me está ayudando. Y mi mujer por otro lo me está llamando. Yeah, qué. Me voy a portar mal. Tienes que saber mentir y saber disimular. Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar. Bebé, no te demore, la baby puede llegar. Eh, 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 eh. Me voy a portar mal. Tienes que saber mentir y saber disimular. Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar. Bebé, no te demore, la baby puede llegar. Eh, eh, eh. Déjalo hasta la muerte, baby. Ozuna. Déjalo hasta la muerte, baby. Uwa. Ni Viru. Ni Viru. Uwa. Ni Viru. Ozuna. High music, high flow. High music, high flow. Oh, oh. Uwa, uwa. Dímelo, Yampe. Paraíme, Yancy. Yancy, el armónico, baby. Dímelo, eh. Full Heart. Hace rato que estamos deseándonos. Dime tú que ya estás buscándolo. ¿Qué tal si por ahí nos vamos, nos escapamos? ¿Cuál es el problema si nos gustamos? Dime cuánto tengo que esperar para que seas mía completa. Dame la combi completa, te quiero la neta. Avanza, estamos llegando en mi cama a la meta. Dime qué tú esperas, hoy serás mía de cualquier manera. Te quiero comer la noche entera. Si no estamos deseando, dime dónde le caigo. Dale, baby. Dime qué tú esperas, si serás mía de cualquier manera. Te quiero comer la noche entera. Dale que por ti yo salgo. Dime dónde le caigo, baby. Ma, dime dónde yo le caigo. Baby, ese booty, dale, tráelo. Ya yo veo que tú quieres probarlo. Como es un challenge, dime si quieres bailarlo. El tiempo ya pasó. El alcohol en tu mente se puso en mi favor. Si el vida usaba fuego, mira cómo está el sudor. Solo así de la vayana, pal bote directo que ella quiere sol. El tiempo ya pasó, el alcohol en tu mente se puso en mi favor. Si el vida usaba fuego, mira cómo está el sudor. Solo así de la vayana, pal bote directo que ella quiere sol. La noche es fría, rica, pa' comerte Contéstame, ¿qué quiero darte? Vamos a darle la vuelta al mundo Conmigo sabes que la cosa es diferente Si el momento llega, quédate Como tú nadie me lo va a hacer Tú a la noche hasta el amanecer Que despierte y nos portamos a hacer Dime cuánto tengo que esperar Para que sea mía completa Dame la combi completa Te quiero en la neta Avanza, estamos llegando a mi cama a la meta Dime qué tú esperas Si serás mía de cualquier manera Te quiero comer la noche entera Si no estamos deseando ¿Qué estamos esperando? Dale mami, dime qué tú esperas Si serás mía de cualquier manera Te quiero comer la noche entera Dale que por ti yo salgo Dime dónde le caigo, baby Tú dime cuándo y dónde Que yo le llego, mami Me está matando el deseo Hace los movimientos que hacen ti violentos Tú dime mamacita lo que hacemos Cuerpo a cuerpo me calienta de ti Yo quiero más, baby Me tienes jugueao' por ti asfixiao' Tapa una señal, mami Cuerpo a cuerpo me calienta de ti Yo quiero más, baby Me tienes jugueao' por ti asfixiao' Tapa una señal, mami Hace rato que estamos deseándonos Dime tú que ya estás buscándolo ¿Qué tal si por ahí nos vamos? Nos escapamos ¿Cuál es el problema si nos gustamos? Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa Dame la combi completa Te quiero la neta Avanza, estamos llegando de mi cama a la meta Dime qué tú esperas Hoy será mía de cualquier manera Te quiero comer la noche entera Si no estamos deseando Dime dónde le caigo Dale, baby Dime qué tú esperas Si será mía de cualquier manera Te quiero comer la noche entera Dale que por ti yo salgo Dime dónde le caigo, baby Dímelo, baby Dímelo, baby La Z y la L La Z y la L Tomaro I am music, I flow I alquímico, los legendarios Dímelo, Ty Ay, Dios mío ¿Qué pasó? Que no me llamas Eso me dio No sé si fue por el verano Que tú pienses tan Con dosis de amor Besito y mucho calor Los días son mejor contigo Mucho calor Es mejor si estamos bailando y dando Mucho calor Los días son mejor contigo Tanto Es mejor si estamos bailando y dando Yeah, yeah, yeah Yo placer Tu sienta boom está bien Por la música que ya va rápido Y la quiero ver Me echamos una, quiere beber En río de Janeiro Vamos a bailar hasta no más poder Hasta el amanecer La música no baje Que hoy quiero beber Hasta que me reclame Hasta el amanecer La música no baje Que hoy quiero beber Los días son mejor contigo Es mejor si estamos bailando y dando Es mejor si estamos bailando y dando Mucho calor Los días son mejor contigo Mucho calor Los días son mejor contigo Es mejor contigo Es mejor si estamos bailando y dando ¡Oh, oh, oh, oh! Na-na-na Na-na-na-na-na No, baby El flow Es la intimidad A veces hacemos cosas de mal Lo malo es la hora en que te vas Enrolamos un fili prendemos Yo te doy pero te doy sin relo ¿Cómo te sientes en la intimidad? A veces hacemos cosas de más Lo malo es la hora en que te vas Enrolamos un fili y prendemos Yo te doy pero te doy sin frenos ¿Cómo te sientes en la intimidad? Hacemos cosas de más Me pide que la lleve a mi cama Que le haga el amor simple y si con calma Que se lo ponga en el alma sin tiempo de alarma Su teléfono apaga, la mente con otra trabaja Pa' chica le usa panty, chanel y los tacos y un cepi de caja Si te estuviera aquí todos los días nunca te dejaría Es que tú me pones bellaco y sabes que estás por encima Si te estuviera aquí todos los días nunca te dejaría Sabes que me pones bellaco y que estás muy por encima de la intimidad A veces hacemos cosas de más Lo malo es la hora en que te vas Enrolamos un fili y prendemos Yo te doy pero te doy sin frenos ¿Cómo te sientes en la intimidad? A veces hacemos cosas de más Lo malo es la hora en que te vas Enrolamos un fili y prendemos Yo te doy pero te doy sin frenos ¿Cómo te sientes en la intimidad? Tiene la colección de Paz de Philip en oro rosita Vamos en el carro de camino a casa tinteado y la ropa se quita Le encanta el flow caro No creen hombre raro Me llama de noche quiere pasar un buen rato Tiene mirada que tienta De lo malo nunca se lamenta Me dice que baje pa'l pozo que le de besito en mi boca una menta Si te estuviera aquí todos los días Nunca te dejaría Es que tú me pones bellaco Y sabes que estás por encima Si te estuviera aquí todos los días Si te estuviera aquí todos los días Nunca te dejaría Sabes que me pones bellaco Y que estás muy por encima En intimidad A veces hacemos cosas de más Lo malo es la hora en que te vas Enrolamos un fili y prendemos Yo te doy pero te doy sin freno Cómo te sientes en la intimidad A veces hacemos cosas de más Lo malo es la hora en que te vas Enrolamos un fili y prendemos Yo te doy pero te doy sin freno Cómo te sientes en la intimidad Ma Yo quiero decirte un par de cosas Entre cuatro paredes Ozuna Ozuna El negrito claro Yampi High Music High Flow Odisea comenzó Trap 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 Los bichotes del trap Lo malo es la hora en que te vas Enrolamos un fili y prendemos Cómo te sientes en la intimidad Trap 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 Mambo, ponle peleo, pa' que solita se motive, música que active. Pelequeo, es lo que la baby mire, quiere que se active. Mambo, ponle peleo, pa' que solita se motive, música que active. Dile, Mambo, que nosotros no estamos pa' tramo. Explícale que si se lamba y yo también me lamba. Ella quiere que le eche y pa' que mi doña no sospeche, dejo el eso y saco el meche, mi mamá la quiere como hierna. Yo le digo que es tierna, pero me ve y abre las piernas. Hizo completa en Cali, a mí no me gustan las pali, pero esta noche le doy concial y tiempo de salir más cara con Roll Royce. Pero si escucha a mi voice, quiere bellaqueo como pa' los tiempos. Ni no, yo soy su nene, sé que eres el que la mantiene, pero conmigo es que se viene. Bellaqueo, es lo que la baby mire, quiere que se active. Vamos, ponle peleo, pa' que solita se motive, música que active. Bellaqueo, es lo que la baby mire, quiere que se active. Vamos, ponle peleo, pa' que solita se motive, música que active. Mi bellaqueo son psicológico, me contagio con tu traje erótico. No estamos rústicos, mamá estamos exóticos. Hoy me la llevo a todas de rehén. Bájate la falda, quítate el sol. Y deja, deja que la nota se te suba. Mezcla la piqui con el Black Label y con un VUBA. Un kilo de cubana en el cuello y no soy de Cuba. Te veo como estoy desnuda con que esa chapa sacuda. Su cuerpo es de Astrid. Baby, I'm a un stripper. Me lo mordiste y me dejaste en la marca el lipstick. Voy pa' dentro como cártela, hacerte un trisiste. Y subo pa' la tarima con chaleco a los 50. Un bailequeo es lo que la baby viene, quiere que se active. Vamos, ponle peleo, pa' que solita se motive, música que active. Un bailequeo es lo que la baby viene, quiere que se active. Vamos, ponle peleo, pa' que solita se motive, música que active. Un bailequeo bellagoso, de esos que me ponen aprieto. Dile mambo que ya va a chocar con el jibeto. ¿Quieres duro? Dale duro, dale mami maduro. Dale que con ese burisote yo me curo, beba. Yo no te escucho, pero es una juanquipucho. Nos juntamos pa' vaciérte los cartuchos, los cuatro fantásticos. Le mole el invisible, el elástico. Y el que bota fuego nuevos con todo y plástico. Las veces la escuela, vinguillas de crema. Hasta que la fuga le pongan este desmaluyán. El que la funda no la escogió se quedó teque. Porque el banco viral lo tenga ya. Ah, ah, ah. Ozuna. El negrito José Claro. Alesio la bestia. Juanca el problematic. Problematic por ver. Dímelo a Pucho. Pucho. El MVP. Y esto es Odisea. El Albo. Díselo Luyan. Mambo King. Mambo King. Los reyes de esta pendeja. Hear this music. Dímelo B. Tienes que escucharlo obligado, ¿ok? Los números lo dicen. Si no, busca la calculadora. Karol G. Washington. Karol G. Diggi. Anderson 1. Salgo en la noche en busca de caserío Porque a mí lo que me gusta es el party, party Y los latinos estamos locos pa' eso Con un par de peso en la cartera Y buscando el hombre que me mueva más sexy esa cadera Pero lo más importante lo quiero sin una nena Pa' decirle hello, hello, hello Se halla su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Hello, hello, hello Se halla su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Baby, yo quiero que te olvides y que te pongas pa' mí Mamacita como tú, yo no la he visto por ahí tan chula Colombiana es su figura Cuando yo me siento enfermo, tus besitos me curan No lo pienses, vámonos en un viaje Que tú pa' provocarme, te pones traje Prendemos un habano pa' que te relaje Y sube la música, el volumen, no lo baje lo que bailo con ella Sus pasitos me gustan Sus movimientos hacen que me luzcan Saben lo que quiero Y me pide ella que la calore Nos queremos pero sin amor Pa' decirle hello, hello, hello Se halla su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Hello, hello, hello Se halla su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Y que rápidamente me tome por el brazo Que me hagas la mirada matadora pa' escaparlo Que quiera que yo me lo lleve en el carro con la bala Mientras escuchamos music no fumamos nada ¿Quién quita que esta noche de tanto caro nos desnudamos? Ven y dime si tú quieres ¿Quién quita que esta noche de tanto caro nos desnudamos? Ven y dime si tú quieres Y no lo pienses, vámonos en viaje Y tú pa' provocarme te pones traje Prendemos un habano pa' que te relaje Y que sube la música, el volumen no lo haga Y no lo pienses, vámonos en viaje Y que tú pa' provocarme te pones traje Prendemos un habano pa' que te relaje Y que sube la música, el volumen no lo haga Si de hello, hello, hello Se halla su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toman conmigo esa botella? Hello, hello, hello Se halla su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toman conmigo esa botella? Hello, Ozuna El negrito claro Claro G Oye, on the drums Ay, mi hija de loco Quiero repetir Al oído te quiero decir Como tú lo haces otra no hay Sola se comienza a desvestir Suavecito más Despacio Acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así Ahí, pa' ti, pa' mi Suavecito despacio Acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así Ahí, pa' ti, pa' mi mamá Para el amor no hay manual Así que debemos experimentar Carita de ángel, labios pa' besar Tiene algo especial que me lleva a pecar Y yo estaba en lo cierto cuando yo te vi Si algo tengo claro es que yo soy pa' ti Y mientras tú y yo estamos bailando A oscura nos vamos soltando Contigo quiero parar el tiempo Tú y yo solos, solos los dos Quiero que se repita la ocasión Contigo quiero parar el tiempo Tú y yo solos, solos los dos Quiero que se repita la ocasión Quiero repetir Al oído te quiero decir Como tú lo haces, otra no hay Sola se comienza a desvestir Suavecito más Despacio Acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así Ahí, pa' ti, pa' mi Suavecito despacio Acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así Ahí, pa' ti, pa' mi Un apacito como a ti te gusta Hacer lo que quiero y casi ni preguntar Imagino una rosa Que si le echa agua como lo goza Deliciosa Una tímida peligrosa De mi reino domina como diosa Si te digo que es otra cosa Cuando sus labios con el mío se rozan Ven, hagámoslo así Encima de mí Un placer de fe Estamos solo aquí Nada va a permitir que detenga Ven, hagámoslo así Encima de mí Un placer de fe Estamos solo aquí Nada va a permitir que detenga Lo repetir Al oído te quiero decir Como tú lo haces Otra no hay Solo se comienza a desvestir Suavecito más Despacio Acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así Ahí, pa' ti, pa' mi Suavecito despacio Acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así Ahí, pa' ti, pa' mi Mami Chau Chau